Un gran cambio a la ley del servicio militar fue hecho esta semana, por lo que pronto le diremos adiós a muchos de nuestros ídolos preferidos. En el 2017 se hizo el primer cambio a esta ley, el cual hizo que ningún ídolo pudiese retrasar su servicio tras recibir su carta de notificación de parte de la asociación militar. Y el pasado 29 de mayo la ley recibió un cambio aún más grande. Esta nueva enmienda incluye dos nuevos puntos. El primero hace imposible que un hombre surcoreano de 28 años o más retrase su servicio militar al menos que sea por una razón médica. Así que ni los ídolos ni los actores podrán ya usar la excusa de un posgrado. Este cambio afecta a actores como Jang Geun-suk, quien tiene ya 30 años y ha estado retrasando su servicio. Al menos que tenga una enfermedad seria ya no podrá retrasarlo. Muchos ídolos también están siendo afectados, ya que tendremos que despedirnos de ellos más pronto de lo que esperábamos. Algunos de ellos son Siu Min de EXO y Onyu de SHINY, quienes ya tienen 28 años. Y los ídolos que nacieron en 1990 y ya tienen o van a cumplir 28 años este año. Ídolos como En y Leo de Biggs, Sungri de Big Bang, Moon Hwang y Min Hyung de B2B, Tail y B-Bomb de Block B, y Do-Joon, Jung Hyung, Gi-Wang y Joseph de Highlight. El segundo punto dice que cualquier hombre entre 25 y 27 años necesita obtener permiso para viajar fuera de Corea. Estos ciudadanos solo pueden obtener 5 permisos y cada permiso les permite hasta 6 meses en el extranjero. Y el tiempo total de los 5 permisos no puede pasar de los 24 meses. Si no entienden el segundo punto, se los trataré de explicar de una manera fácil. Los ídolos o actores que tengan entre 25 a 27 años y aún no hayan cumplido con su servicio militar, tendrán un límite de mínimo 6 meses y máximo 2 años para viajar ilimitadamente al extranjero, por lo que aún podrán salir a dar conciertos alrededor del mundo. Sin embargo, al cumplir 28 años o si ya tienen 28 años o más, ya no podrán salir de Corea. Esto para que ya no retrasen su servicio. Y ahora, al recibir su carta de notificación, solo tendrán 5 días para ingresar a su servicio. Estos cambios se han hecho con el fin de prevenir que el servicio militar sea retrasado por los ciudadanos surcoreanos. La ley será implementada a partir de agosto de este año. Y no se preocupen, porque las edades que usarán son las edades internacionales, no las coreanas. ¿Y ustedes qué opinan de esta nueva ley? ¿Y ustedes qué opinan de esta nueva ley?